Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de las dudas y estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa, siempre hay solución Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva Me encanta porque a tu manera me quedas hoy Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de las dudas y estás cerca de mí Para mí, compartir este amor de los dos Es soñar, es vivir junto a ti Yo soy feliz, sí, quién soy Yo soy feliz, contigo en mí Yo soy feliz Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueño de las dudas y estás cerca de mí Contigo aquí, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor Porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de las dudas y estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das Cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa Siempre hay solución Para bailar la vida entera Para reír hasta que llueva Me encanta, me encanta Me encanta porque a tu manera me quedas Soy feliz Feliz con lo que tengo Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño Soy dueño de las dudas y estás cerca de mí Contigo en mí, yo soy feliz Yo soy feliz Feliz con lo que tengo Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de las dudas y estás cerca de mí Contigo aquí, yo soy feliz Feliz con lo que tengo Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueño de las dudas y estás cerca de mí Contigo aquí, yo soy feliz 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 ¡Suscríbete al canal!